Bueno, acá voy televidentes, buenas noches, pues pues a que se esperaba la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en horas de la mañana en el Consejo de Seguridad, adelantado aquí en Barranco Bermeja, el mandatario de los colombianos arribó sobre las seis de la tarde al Coliseo Luis F. Castellano, donde a esta hora se preside una jornada de indemnización a las víctimas del conflicto. Asimismo, en horas de la mañana en el Coliseo Luis F. Castellano se realizó la jornada de reparación de víctimas del conflicto armado con recursos que fueron entregados por quienes acogieron al proceso de paz y pertenecían a los bloques de las Autodefensas Central Bolívar, Mineros y Libertadores del Río. Convocamos a 177 personas. Esta es una jornada de indemnización en el país para casi 8 mil personas, con siete sentencias de justicia y paz, y por primera vez con recursos que se monetizaron de los bienes que fueron entregados por las antiguas AUC, que fueron monetizados son 23 mil millones de pesos, y esos 23 mil millones de pesos van a ser para indemnizaciones a los sobrevivientes de víctimas de todo este ejercicio de la violencia en distintas partes del país. Las personas que indemnizaron en este día histórico para el país fueron adultos mayores y también personas con enfermedades de alto riesgo, quienes esperaron más de dos décadas para recibir la atención del gobierno nacional. Pues cuando esa llamada llegó, fue recordar todo, todo lo que me había hecho, lo que me había pasado con mi hija, y eso me hace siempre lo tenido acá, siempre he estado con la cosa, pero bueno, darle gracias a Dios que al fin pues van a quitarle algo a esas personas criminales, porque son unos criminales. Este importante encuentro que aplauden los habitantes del Magdalena Medio es el preámbulo para apoyar a cerca de 500 personas que han sufrido el flagelo del conflicto, sin embargo queda un sinsabor por su ausencia en la jornada que tocó la seguridad de la región como tema principal. Gracias.